¡Suscríbete! ¿Cómo estás? Gracias, un placer. Gracias Papá Dios, bendecido. Tienes cosas nuevas que contar del público. Antes tenías un tema sonando que la gente conoce. Háblanos acerca de él, para que nos crezca la memoria de él para la mente. Es así, gracias Papá Dios. Metimos un tema que se titula Muerte, Café, Cajibela. Fue el tema que nos dio a reconocer a nivel nacional, internacional también. Y ahora mismo estamos trabajando con el tema con mi hermanito El Chuape. Nos notamos en Guarupa. Espérate, ¿notamos en qué? En Guarupa. ¿Y eso qué significa? Guarupa. Guarupa es aquella mujer que se ve bien, que está buena, pero se va con todo el mundo. Oh, muy fuerte. Esa combinación, entonces, y con El Chuape, que es uno de los exponentes de negro que está sonando muchísimo, me imagino que está bien chula la combinación. Ya, sí. ¿Eres netamente Dembow o haces otro ritmo? No, Dembow no, son muy versáticos. Hacen varios ritmos. Ya, sí. Están trabajando el video de promoción de este tema. Háblanos acerca de él, lo que lo hicieron. Sí, hicimos el video del tema. Lo hizo Berb y Javi. El tema lo que tiene son tres semanas en la calle y el tema que está sonando mal en la calle, gracias a papá Dios. Y toda mi gente de Estados Unidos, el 29, en Euphoria, del Bronx. Yo ando por ahí, ya ustedes saben, mi gente necesita por ahí, que ahí estaremos. Sí, porque de aquí él arranca con todo el maleta. Es así, ya la maleta está lista. Toda la gente de Estados Unidos, los números están ahí en pantalla. Ajá. Para que... Contate a ustedes que ya ustedes saben. La maleta está ahí y nos vamos ya para Nueva York. Volviendo al video, ¿quién lo produjo? ¿Dónde lo realizaron? Lo hicimos aquí mismo. Lo hizo Berb y Javi. Broto de aquí. Sí. Gracias. ¿Y tú qué aceptaciones estás recibiendo del público? Grande, increíble. En el Cibao, San Francisco de Macorí, 0,56 en la casa. Estamos en una posición increíble, tú entiendes. Nos estamos apoyando bien, gracias a papá Dios. Y aquí también, en la capital, que no nos ha visto la puerta, en todos lados. ¿Ya tienes una producción completa o estás trabajando en cada tema para luego lanzar? Ya estamos trabajando. ¿Cuál es un par de temas que te invito? ¿Van a ser totalmente de vos? No. Vienen un par de ritmos diferentes. Y más... A realidad es una monotonía. Y más visual. Es así. Un pueblo es diferente a la música. ¿Dónde la gente puede encontrar más de lo que tú haces? Es así. Visiten mi página www.joanjo.com, evolutionmusicinc.net también. Síganme en Twitter, arroba joanjo. Sigan apoyando el talento urbano, que gracias a Dios cada día crece y necesitan nuestro apoyo. Es así. Gracias, Mick, por estar con nosotros. Ustedes no se muevan, que Música Digital sigue con mucho más. ¡Llúquese! Y yo te開an un paincillo, yo tengo el tornillo. Ven dámela a tuerk, a la tuerk, a la tuerk, a la tuerk, a la tuerk... Vendáme a la tuerk, a la tuerk a la tuerk, a la tuerk...